La situación de mi mamá es que hoy tiene seis días que no aparece, entonces el esposo que supuestamente es de ella, está aquí preso, que los hijos de ella le pusieron una querella, porque él le daba muchos golpes, la amenazaba a matar, etcétera, entonces estamos preocupados la familia de que ella aparezca o viva o muerta. Pero el asunto no es ese, el asunto es que yo me comuniqué con el papá ahora, y el papá me dijo a mí que ella estaba en línea, pero ella no tiene celulares supuestamente, entonces nosotros queremos saber dónde ella está, porque estamos muy preocupados. ¿Ella había pasado esto en otra ocasión? ¿Ella se le ha perdido así o no? No, ella nunca le había pasado eso, él vino de Nueva York, él está ahí preso, vino de Nueva York y entonces vino como, tú sabes, celoso con él y cosas, o sea que el hombre celoso hace de todo. ¿Qué dice él? No, él lo que dice es que no sabe de eso y que la boca ni que murió, eso fue lo que yo oí que le dijeron. Entonces ella vivía acorrolada, así, entrancada, ella no salía a ninguna parte, él le tenía hasta un motoconcho para que ella hiciera cualquier diligencia. ¿Y en la actualidad tenía otra pareja? Tenía otra, antes de él sí, pero esa no existe, incluso que él mismo lo tiene preso, o ese lo tiene ahí preso. ¿Él la maltrataba? Sí. Sí, la maltrataba porque cuando el jueves, cuando ella llegó donde una prima de nosotros, ella llegó con muchos... ¿Moletones? Sí, moletones, llorando y que ella no hallaba qué hacer. Y ella volvió otra vez a la casa. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Bueno, que se haga justicia, nosotros lo que queremos es que él la vaya a buscar, que él la busque a dónde la tiró o a dónde la tiene, yo no sé lo que... ¿Qué creen ustedes que pudo pasar esto? Bueno, nosotros lo que pensamos fue que la mató y la botó. ¡Gracias!